Los países más felices del mundo, actualizado en 2023, que es el año donde estamos en este momento, son top 3. Curiosamente ya visitamos todos, entonces por eso creo que hay que comentarlos de nuestra experiencia y tú dime de lo que has visto en esos países, ¿por qué crees que son los más felices? ¿Empeza con la primera o con la tercera? Empeza del 3 al 1, o sea, deja el más feliz para el final. La tercera es Islandia. A ver, yo tengo un conflicto con esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ah, sí, por qué? Él ya está en conflicto. O sea, hablamos de los países más felices del mundo, tiene que ser aquí paz y armonía y él ya tiene un conflicto. Sí, yo tengo un conflicto. A ver, es que es verdad que muchos países nórdicos tienen como, que son como el país más feliz del mundo, ¿no? Sí. De hecho, se pelean entre los países nórdicos como cuál es el más feliz. Gracias por spoiler. Bueno, esto en el 2022. Sí, pero sí es cierto. O sea, sí, como que la gente así sabe que si hay un top de países más felices del mundo, probablemente son algunos países nórdicos de Europa. Y, bueno, entiendo que su, yo creo que su, esta parte de la felicidad viene por, pues, un tema como de seguridad, como de no corrupción, como de buen sueldo, como, yo creo que se miden todos estos factores. Igualdad de género también. Igualdad de género, exacto. En sueldo y todo, sí. Pero tienen una gran desventaja todos estos países. A ver. Su clima. Sí. Su clima es una gran desventaja que hace, que yo creo que, si tuvieran un, por ejemplo, a mí el clima de muchos países de Latinoamérica me parece espectacular. O sea, tener un clima como, por ejemplo, México, o por ejemplo, Colombia, que hemos estado. Sí, espectacular. O sea, que no es ni fló ni calor. Está bien. O sea, nunca te congelas. No, pero congelarte así como. Claro, no, no. Y hay zonas de Colombia y de México que igual es un buen de calor y un buen de frío. Sí, pero nos referimos a las capitales de estos dos países. Sí, bueno, que son climas así como. Templados. Que en invierno no te estás celando, ni que en verano te estás cociendo. Bueno, es que en México sí hay zonas donde sí te coces. Sí. No, pero en la capital no tanto. Sí, o sea, que son climas ricos. ¿No? Y allá no. Allá tienen un clima muy feo, realmente. Sí. Para vivir es un clima muy feo. Sí, pero, o sea, si lo piensas así, sí. Pero también puede ser que eso ayude a que sean felices. ¿Quién sabe? O sea, es que yo también lo veo así y digo, pues no, esto yo, el sol en mi vida. Y el calorcito, pero es que, entonces, ¿por qué justo lo único que tienen en común esos países más felices es tener un buen de frío? Y son los más felices, ¿sabes? O sea, seguro también el clima debe de influir. Al fin y al cabo, pues viven en ese clima. Sí. No, bueno, a mí me queda claro que seguramente Islandia es de los más felices por eso. Buen trabajo, no corrupción, seguridad, igualdad de género. Sí, o sea, porque vas y... Sí, el seguro médico, o sea, bueno, es gratis, te atienden gratis en el médico, en el hospital. Sí, tienen muchas, muchas ventajas, beneficios, ¿no? Como ciudadanos. Aparte, por ejemplo, algo curioso que pasa, por ejemplo, en Islandia es que tú, yo, por ejemplo, mexicano, Dana Romana, nos vamos a vivir a Islandia y allá nace nuestro bebé. ¿Por qué? Pues él no es islandés. No. No, no solamente por nacer en Islandia te conviertes en islandés. Ajá. Si tú no tienes un papá islandés, tu hijo no puede ser islandés. O sea, la mamá o el padre. Entonces no adquieres como todos estos beneficios, o bueno, pasas por otro tipo de procesos, ¿no? Ajá. Porque cuidan mucho que, bueno, o sea, aquí va a haber muchos beneficios, pero para los islandeses, ¿no? Bueno, también para la gente... Inmigrante. Inmigrante, sí, por supuesto. Y también influye mucho que no hay tanta burocracía, de que aunque llegues allí a vivir, te instalas y todo, pues no hay tanto papeleo o algo así, ¿sabes? Son vueltas de que vete a esta oficina y vas allá y no es allí. No, son muy eficientes en toda esa parte. No, a ver, entiendo por qué Islandia es el tercero, ¿eh? ¿Cuál es el segundo? A ver, seguro es uno nórdico. Sí, es Dinamarca. Dinamarca, pues sí. Pero, a ver, es que yo aquí en Dinamarca creo, o sea, no nada más el clima y todo eso que tienen en común con Islandia, pero yo creo que aquí hay algo que destaca mucho en este país y es algo que ellos le llaman uji, o algo así. Uji, algo así. Que es, es difícil de explicar, pero una vez que lo entiendes decís tú. Es una palabra, es una palabra que existe del danés, que no existe traducción en otro idioma. No. Porque es algo muy, 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 muy y único de los daneses. O sea, si quieres traducirlo en una palabra, puede ser como cozy, como acogedor, pero no es nada más la sensación de acogedor en un espacio bonito que a ti te guste, sino también como el sentimiento. O sea, es más bien, ellos aprecian mucho, siendo esto con amigos o solos, cuando salen del trabajo o algo así, que se vayan en un espacio que esté bonito decorado, que no se siente así como muy cargado, como que te dé como paz, ¿no? Que te dé paz. Y si, por ejemplo, si digamos, afuera está lloviendo, pues que tengas tu cafecito caliente, tu chocolate. Tu chimenea. Así, o sea, como vemos nosotros las fotos en internet, las ideales, ¿no? Mágicas, así. Mágicas. Bueno, eso es lo que quiere significar este, el huge este. O sea, eso es. Y creo que... O leer un libro, o prenderte una vela, o como lo que te antoja en ese momento. Es como crear una atmósfera, no nada más un espacio, sino toda una atmósfera en tu casa, ¿no? O bueno, en... O con amigos. O con amigos, pero es crear una... Ah, si no fui yo, ¿eh? No, este... Pausa. Es pausa para las cámaras. Listo. Sí. Listo. A ver, es un espacio, es una atmósfera. O sea, crear muchas cosas alrededor de ese sentimiento, ¿no? Y creo que por eso hay un tipo de... Parte de ese sentimiento, ¿no? Hay un tipo de muebles, un tipo de estilo de decoración que se llama escandinavo. Ajá. Que es así, como muy cosy, como muy bonito, como no cargado. No es minimalista. No. Pero es como muy acogedor. Ajá. Y es muy moderno, ¿no? Y creo que es parte de por qué... De eso, sí. De por qué ese tipo de decoración escandinava es tan bonita. Porque ellos tratan de tener espacios muy, muy bonitos, ¿no? Ajá. Tanto en restaurantes, como en sus casas, como en sus oficinas. O sea, yo eso me gustaría tener como amigos de daneses que me puedan enseñar qué es eso. Porque dicen, por ejemplo, también de que si tú vives en Dinamarca, o sea, sí vas a entender el yuji, el yuge, pero no lo entiendes, dice, como un danés. Dice, es como parte de su sangre. Dice, es que, dice, hasta para ellos es difícil de explicar. Aunque te lo explican en 10 minutos, como es difícil de expresar como qué significa eso para ellos. Es que es un sentimiento. Ajá. Entonces digo, pues, tengo que vivirlo, ¿no? O sea, como que... Sí, sí. Sí, a ver, sí. Y si es verdad que estos países, tú cuando entras a las casas, sí sienten una atmósfera, ¿no? Sí. O sea, a ver, no es que sienta esta... Además, también tienen, nunca tienen luz blanca, tienen luz amarilla. Sí. Eso ayuda mucho a que sea como un lugar como tranquilo. Cosí. Sí. Sí, acogedor. De hecho, se dan cuenta, digo, son cosas sutiles, pero ayudan. Por ejemplo, en los hospitales, nunca hay luz amarilla. Siempre hay luz blanca. Correcto. ¿Por qué? Porque en el hospital no es algo que tienes que estar tranquilo. No es relajación. Sí, exacto, sí. Sí, o sea, estás como por algo que está pasando, sí. Ok, ok. Aquí en la casa tenemos por la luz amarilla. Yo antes de conocer a Irving, me la sudaba si era luz blanca o amarilla, pero sí es cierto que influye. O sea, yo no me daba cuenta, pero sí es cierto que sí influye de que la luz amarilla es como más tranquila. Más... O también le digo a Irving, me gusta aprender a mi cerebro de que la luz amarilla se aprende nada más cuando ya es así en la tarde. Como de que ya no trabajas tanto. Puede ser que sí, pero ya como... Un poquito ya relax. Capacidad mínima, ¿no? Trabajas. No, sí. Aquí a mí me gusta... Yo soy muy fan de ese tipo de decoración. Me gustan mucho los focos. Sí. En la casa tenemos muchos focos. De diferentes tamaños. Sí. O sea, por ejemplo, el foco que ven atrás de Dana, bueno, que ilumina... ¿Me quito completo? ¿O se va a desenfocar? No, a ver, ¿puedes agacharte? A ver si se ve. Ese foco está ahí, es enorme. Es un focote gigante. Y me encanta tener focos en la casa. Dice mi hermana. ¿Te acuerdas lo que dijo mi hermana de ese foco cuando lo compraste? No, ¿qué dijo? Que es para los pollos. Para mantener calientes los huevos, ¿no? Algo así. No, los pollos cuando son bebés, tienen un día o dos, tienes que ponerle luz amarilla y un foco, porque ese foco también le da calorcito. Sí. Dice, entonces, pues es para eso. Sí, o sea, ahí tengo un foco, ahí ya tengo otro foco. En la casa hay muchos focos, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho. O sea, de hecho, a mí me gusta que, por ejemplo, en la habitación hay un foco prendido, que en la sala, que en la cocina, ¿no? Sí. Y una vez cuando llegó, creo que tu hermano, ¿no? Dijo, sí, sí, alguien llegó y dijo, pero ¿por qué tienen tantos focos prendidos por todos lados, no? Sí, si no están allí, sí. Pero no sé, a mí me hace justo sentir como esa atmósfera como... Pero es cierto que eso lo agradece de tu mamá. Sí, bueno, mi mamá también tiene focos por todos lados. Siempre, cuando ya es tardecita, ya prende sus lamparitas y todo. Y sí los deja, aunque no estemos, por ejemplo, en la sala. Sí los tiene prendidos. Sí, sí, esa atmósfera. Pero sí, sí me gusta. O sea, sí está chido, sí. Entonces, el tercero es Islandia, el segundo es Dinamarca y el primero, o va a ser Suecia, o va a ser Finlandia o Noruega. No, pues ya casi... No, pues ya están todos los países nórdicos. Bueno, ¿cuál es? A ver, pues decídete en una, ¿no? A ver, pues me va a ir por Finlandia. Sí. ¿Finlandia? Sí. Sí, por Finlandia. Mira, tres países nórdicos. ¿Por qué crees que Finlandia es el top uno? Yo diría que tengo una, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué sean los más felices? A ver, pues dímelo tú. No, no. A ver, claramente, eso creo que ya no se discute, de que educación, buena educación, servicios médicos, todo eso. O sea, creo que eso definitivamente. Normalmente en los países nórdicos ya es... Lo das por hecho de que eso sí existe, pero más que eso, yo creo que son muy felices con su sauna. Su sauna y meterse al lado congelador. Les encanta, les flipa. O sea, se lo hacen por lo menos una vez a la semana y son cinco millones y medio de finlandeses que viven en Finlandia y hay tres millones de sauna. O sea, casi... De saunas. Solo... Exacto. O si en pareja... Y sobran saunas. Sí, y sobran saunas. Exacto. O sea, es que les encanta esa sensación de estar allí a 100 grados, lo que sea, y después meterse al lado congelado. Que de hecho vimos, ¿no? Que hay algunos que se meten a las saunas, directo al lago, así. Casual. Su mañana, su lucha en la mañana. Fíjate que yo creo que... Yo creo que sí, que... Pero siento que también eso lo entiendes si ya vives allá aún. Fíjate, yo creo que la sauna finlandesa... Está chida. Está chida. Esta sauna como de madera, cuarto de madera, con escalones de madera donde te sientas, donde son piedras calientes, le echas agua, ¿no? Para que sea vapor. Sea vapor. Es tan, tan, tan común y tan metido en la sociedad el tema de las saunas que se cierran negocios de empresas, de empresarios finlandeses en la sauna. Sí. ¿No? Y son desnudos. Claro. O sea, tienen que estar desnudos. Bueno, ellos lo hacen desnudos porque así les he enseñado desde bebés. Además, ¿te acuerdas que desde un año ya meten a los bebés en la sauna? No, pues es que normal. Ya. Sí, no, no. Casi, casi naces allí. Claro. No, de hecho sí. Sí. Bueno, antes sí. Antes, las mamás daban a luz a su bebé en las saunas porque era el lugar más limpio. Ajá, más desinfectado y todo. Porque como está a 100 grados, cuando se usa la sauna, pues definitivamente ya murieron todas las bacterias posibles. Exacto, sí. No, no, a ver. ¿Y sabes qué por qué? ¿Por qué creo que existen las saunas en Finlandia? ¿Por qué? Yo creo que lo inventaron ellos porque querían un poco de calor en sus vidas. Ah, sí. Porque Finlandia, o sea, su verano es de 15 grados. No, creo que menos, sí. Sus inviernos son de menos 30, menos 40. Sí, es terrible. Normal que quieran un poco de calor y hayan inventado la sauna. Sí. Entonces... O sensaciones así como muy extremas, ¿no? De 100 grados y bajas a menos 20 o algo así. O sea, no manches, es un buen... Sí, o sea, pero sí. O sea, sí, sí, sí. A ver... Y hay deportes también así de que andan en lagos congelados. De que hacen nada más un hueco en un lago congelado y así. El hielo está... No veas de grueso. Hacen un hueco y hacen un hueco en otro lado y tienen que nadar por debajo. ¿Del lago congelado? Sí, del lago congelado. O sea, van de un hoyo a un hoyo. Sí. Por debajo... Eso es teatro, toda una locura, otro nivel, ¿eh? Y, bueno, digo, no toda la gente lo hace, pero sí es como... Hasta hay un concurso y todo. Yo creo que los mexicanos también somos muy felices, ¿eh? Yo creo que somos el número cuarto nosotros, ¿eh? No, sí, lo también. Los mexicanos también sí son muy felices, sí. Mira, yo creo que... Yo estoy diciendo una cosa. Pero, mira, de los mexicanos no tengo esa categoría. Pero así como de los más amigables o que más acogedor sea con el extranjero, yo fácilmente pondría a México en el primer lugar de los países que he visitado. Fíjate que yo creo... Y Colombia también, ¿eh? Yo creo que pueden ser ellos los más felices por diferentes cosas, ¿no? Como empleo, salario, salud, quién sabe qué. Pero yo decir una cosa. O sea, los de la gente latinoamericana y los árabes son gente muy feliz también. Sí, y muy hospitaliera. Y muy hospitalaria. O sea... Eso. Tal vez no tengamos el mejor salario, no tengamos el mejor servicio de salud, no tengamos... Infraestructuras. La mejor infraestructura, ¿no? Pero somos como muy felices acá también con lo que tenemos. O sea, como que tenemos una muy buena vibra. Pero, o sea, quiero decirlo porque, por ejemplo, Rumanía tiene cosas muy buenas. Tiene un buen sistema de salud, tiene buenos salarios, su moneda no tiene inflación. Bueno, sí, pero lo normal, ¿no? Tiene cosas muy buenas, pero ellos como personas, ustedes son muy fríos. Sí, esa es nuestra cultura. ¿No? Es como parte de su cultura. Entonces, no se siente como esa calidez, ¿no? Que se siente como un latinoamericano, ¿no? No, sí, eso no. No, 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 eso no. Entonces, por eso, pareciera ser que el latinoamericano es más feliz que, a lo mejor, que el de Finlandia. Porque el de Finlandia es como muy frío, muy... Ah, sí, por la cultura, sí. Como decir, oye, pues eres el más feliz, sonríe, ¿no? Pero como cultura, no sé, se hace como que... Es que se puede entender de que, por ejemplo, de que... Bueno, yo antes de estar en México, yo no abrazaba a mi mamá. O sea, y dirán, no, ¿cómo? O sea, sí, porque su cultura como latino es de hacer eso. Pero yo no. O sea, pues no me han enseñado a hacer eso. Entonces, pues es extraño hacerlo. Digo, ahorita claramente sí lo hago y me sale y todo, pero eso es porque... Vivió en México. Me educó México, ¿no? ¿Puedes decir? No, a ver, sí, eso es verdad que... Pero sí, o sea, sí es una cultura más fría, sí. Sí. Que lo puedes tú interpretar de que no, que feo, que no abrazaba a tu mamá. Pues no, tienes que entender la cultura de que no, ¿no? O sea... Sí, no, sí, sí, sí. No, totalmente, totalmente. No, no, nada. No, no, nada. No, nada. ¡Gracias!